Hoy fue izada la bandera de Yucatán en el hasta bandera monumental ubicada en la salida de la carretera Progreso. Esto no ocurría desde 1841. También se hizo la bandera yucateca a la par de la bandera de México en la Plaza Grande en el Ayuntamiento de Mérida. Allí estuvieron autoridades el gobernador Mauricio Viladozal, el alcalde y coordinador del PAN, Renan Barrera Concha y presidente del Congreso, Víctor Gonzalo Poveda, entre otras autoridades. Y así hundió la bandera de Yucatán por primera vez desde 1841 en la capital de Yucatán, en Mérida, el día de hoy, con la presencia de autoridades como ya señalamos.